Libro de Apocalipsis, capítulo 3 Apocalipsis, capítulo 3 y leemos ahí los versículos 1 al 8 que es el que tiene, 1 al 6, perdón que es el que tiene el contenido de esta carta como sabéis estamos dando un repaso a las cartas a las siete cartas que el Señor envía por medio de Juan a las iglesias arrancamos por una que no era la primera y es precisamente la de Filadelfia que tomé el primer día porque quería hablar de un tema que convenía a mi entender a la iglesia tomándolo desde la Biblia de modo que con esta carta de hoy hemos hecho un repaso a seis nos queda una, no será el próximo domingo sino el siguiente Dios mediante en donde cerraremos esta reflexión sobre las cartas del Señor a las iglesias de Apocalipsis dice así el texto bíblico escribe al ángel de la iglesia en Sardis el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete iglesias dice esto yo conozco tus obras notad esto por favor que tienes nombre de que vives y estás muerto sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios acuérdate pues de lo que ha recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias es el mensaje del Señor a una iglesia que cuando lees esta porción te das cuenta que no hay prácticamente halagos solo hay solo se destaca un problema que gravita sobre la iglesia y que arrastra a la iglesia algunos dirán bueno y que tiene que ver este mensaje de Sardis una iglesia del siglo primero para nosotros hoy notas lo que el Espíritu dice al final del texto ¿verdad? presta atención a lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias no es un mensaje para la historia ni un mensaje que ocurrió o que tenía que tenía aplicación en los tiempos en que fue escrito Dios nos ha llamado esta mañana a ti y a mí con un propósito presta atención al mensaje que el Espíritu dice a las iglesias es una carta larga pero cuando la leo siento permitidme decirlo así congoja espiritual tengo contra ti como siempre el bosquejo de las cartas es el mismo de modo que simplemente lo recuerdo primeramente la iglesia y el Señor en segundo lugar el mensaje y en tercer lugar la demanda primeramente la iglesia y el Señor es simple y sencilla la introducción escribe al ángel de la iglesia en Sardis Sardis era una de las ciudades de Asia Menor estaba más o menos a unos 53 kilómetros de Tiatira donde también hemos visto la carta tenía una gran acrópolis sobre el monte en que estaba asentada la ciudad y era una ciudad de alto nivel porque comerciaba con oro el oro que vendían y compraban ahí procedía mayoritariamente del río que pasaba cerca de la ciudad una ciudad rica estaba situada sobre una colina que tenía sus paredes verticales de manera que cuando Ciro el grande conquista esa ciudad lo hizo de noche escalando el muro y llegó a la ciudad cuando menos lo esperaba notas lo parecido que es el versículo 3 la segunda parte si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti esto que nosotros leemos aquí a veces nos cuesta entender para los creyentes de esta ciudad era común la ciudad había sido conquistada porque no velaron lo suficiente aquella noche y alcanzaron los enemigos la ciudad ahora bien ¿quién fundó la iglesia? no se sabe pero no tengo duda de que el núcleo de evangelismo o de evangelización del Asia Menor estaba en Éfeso donde Pablo estuvo donde dedicó tiempo donde formó la iglesia permíteme un paréntesis hablamos muchas veces de evangelizar ¿verdad? sí o no no puedes evangelizar sin Biblia el evangelio no es un cuento para la gente que tiene un problema y vamos a arreglar el problema el evangelio es poder de Dios para salvación y el mensaje del evangelio no puede ser movido bajo ningún concepto porque no es nuestro es de Dios no hace mucho tiempo hablaba con un hermano que tiene una idea un tanto extraña sobre la evangelización bueno extraña por lo menos para mí y me decía el mundo de hoy necesito un mensaje simple y claro yo le pregunte que es simple y le dije ¿quiere decir que no podemos denunciar el pecado? bueno no hablemos mucho de pecado hablemos de problemas y quiere decir que no puedo predicar sobre la cruz bueno hagámoslo con cuidado entonces le dije lamentablemente ya no tengo mensaje el problema del mensaje no es mío es de Dios por tanto lo único que tengo que hacer yo ¿qué es? aferrarme al mensaje esta iglesia fue evangelizada y fue haciéndose la ciudad importante por los romanos y posiblemente esta iglesia llegó a tener una cierta importancia en el entorno de Asia Menor la iglesia ahora ¿quién es el Señor? notáis que el Señor se presenta con distintas formas con distintos títulos en distintos aspectos en cada iglesia en esta comienza diciendo el que tiene los siete espíritus notáis que en el capítulo 1 de Apocalipsis versículo 4 habla de los siete espíritus que están delante del trono y es una alusión al Espíritu Santo de Dios siete es el número perfecto el Espíritu Santo está en el trono de Dios ¿por qué? porque es Dios y el Espíritu Santo es enviado al mundo del Padre y del Hijo por promesa de Jesucristo Jesucristo sopló y dijo a los discípulos recibid el Espíritu Santo otro paréntesis esta mañana voy a hacer varios paréntesis otro paréntesis es este el Espíritu Santo lo mismo que Cristo es el gran desconocido para la iglesia cristiana el Espíritu Santo no está para ser definido y hablar de que es Dios y sus características no está para hablar de sus dones y de su onipotencia el Espíritu Santo está para ser vivido ¿lo entiendes? y sólo cuando el Espíritu Santo vive en libertad en tu vida tú puedes reproducir a Cristo y Cristo se reproduce no por énfasis denominacional o por énfasis doctrinal o por énfasis histórico Cristo se manifiesta cuando se hace vida en tu vida y el mundo ve a Cristo en tu vida sin palabras esta es la gran dimensión que la Biblia enseña sobre esto ahora Jesucristo dice que tiene los siete espíritus en sentido de poseer la profecía anunció a Cristo como lleno del Espíritu el Espíritu sin medida y el Espíritu Santo está vinculado a Cristo permanentemente a lo largo de toda su existencia entre otras cosas porque es Dios no hay lugar en donde esté una persona divina que no esté en las tres personas divinas ¿por qué? porque viven inmanentemente de manera que cuando decimos Dios el Espíritu de Dios está en tu vida está en tu corazón es una forma expresiva para decir que está en tu intimidad cuando decimos esto estamos diciendo que la Santísima Trinidad está en ti ¿te das cuenta de la responsabilidad o no? podemos decir como Juan como él es así también nosotros somos en el mundo Cristo prometió el Espíritu Santo y Cristo limitó la acción de los apóstoles hasta que viniera el Espíritu Santo recuerdas esto ¿verdad? yo no voy a parar esta mañana en algo que conocéis muy bien el Señor le dice quedaros aquí ¿dónde? en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto porque sólo cuando seáis investidos de poder de lo alto entonces me seréis testigos ¿entendemos bien esto o no? no consiste en hablar de Cristo consiste en exhibir a Cristo estamos asustados de lo que ha pasado en los Juegos Olímpicos de París en la apoteosis que había que tirar el televisor por la ventana bueno no tiene culpa el pobre televisor pero ¿fue un escándalo monstruoso o no? en un mundo en tinieblas un pueblo luminoso ¿entiendes eso? eso es cristianismo dejémonos de historias de acomodar iglesias de dimensionar iglesias de orientar iglesias de predicar una cosa u otra solo Cristo en la iglesia tiene poder para convencer al mundo por el Espíritu Santo y llevar a la iglesia en triunfo siempre Cristo solo Cristo nada más que Cristo ¿entiendes esto? hermanos míos amados tengo una convicción que he dicho muchas veces hace 500 años se produjo una reforma ¿recordáis? y la iglesia reformada abrió la ventana y puso en la calle toda la chatarra que había acumulada durante siglos y un viento nuevo sopló en la iglesia han pasado 500 años necesitamos urgentemente otra reforma la iglesia ha ido almacenando cosas y ha tratado de adaptar la iglesia al sistema del mundo de manera que no hablemos tanto de santidad no sea que se asuste y se vaya no tengo otro mensaje porque la santidad no es una opción de vida cristiana es la única forma de vivir la vida cristiana ahora este que tiene los siete espíritus tiene en su mano algo las siete estrellas las siete estrellas las estrellas ahí están refiriéndose a los líderes de la iglesia no importa cómo lo trates de interpretar déjalo ahí está dirigiendo un llamado al liderazgo de la iglesia hermanos queridos mis amados hermanos uno de los problemas más grandes de la iglesia de Cristo en el mundo de hoy es el liderazgo de la iglesia en donde hay pecado oculto sin confesar donde hay posicionamiento humano y no bíblico donde hay trabajo intelectual y no trabajo espiritual y el señor tiene el liderazgo en la mano para que no se extinga totalmente en una iglesia que está a punto de cerrar puede aumentar el poder del liderazgo o no claro naturalmente como no pero puede cerrar también la iglesia recuerdas que dice que si no cumples si no obedeces si no te arrepientes si no vienes vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar removeré la iglesia ¿sabes por qué? porque quien planta la iglesia puede remover la iglesia la iglesia no es tuya la iglesia es de Cristo la iglesia no se desarrolla y se desenvuelve por el esfuerzo de los hombres sino por el poder de Dios y escucha bien cuán solemne es esto Jesús dice yo edificaré mi iglesia si él no edifica lo que tú y yo hagamos es destruirla por tanto tenemos aquí una llamada desde el principio un llamamiento desde el principio el señor puede aumentar el ministerio tiene las estrellas ¿en dónde? en su mano ahora viene el mensaje el mensaje es un mensaje que detecta problemas mira el versículo 1 la segunda parte nada más presentar la iglesia perdón sí el versículo 1 la segunda parte yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto un nombre que no corresponde a la realidad alguien me puede preguntar esta mañana dame un ejemplo para entender eso bueno iglesia evangélica es un nombre de vida o no la iglesia evangélica está muerta porque el secreto de la iglesia viva está en una vida transparente y no en una piedad aparente el apóstol Pablo dice algo muy serio tendrán apariencia de piedad y que negarán la eficacia de ella piedad aparente mucho golpe de pecho mucha organización mucha buena música muchos sistemas de oración mucho no sé qué mucho no sé cuánto todo eso es como una droga que tapa la inmundicia de la iglesia y lo que tenemos que buscar inmediatamente es que el hombre no puede ver las obras o la razón de las obras pero Dios conoce las intenciones de las obras ¿entiendes esto? Dios está impactando en mi vida últimamente de una forma tremenda y me está haciendo recordar cuánto ministerio en tu vida has hecho tú y no Cristo todo eso se deshace quiero decirte que la necesidad que tenemos es de reflexionar sobre esto tienes nombre de que vives y estás muerto la iglesia probablemente esta y otras iglesias vivían en las glorias del pasado como en Corinto había una iglesia con muchos dones bueno bendito sea Dios el Espíritu Santo regala los dones como él quiere y los da al que le parece mejor pero había rutinas de iglesia había estructura de iglesia había organización en la iglesia había una iglesia muchas veces adaptada a los tiempos es que la iglesia de hace 100 años tiene que cambiar radicalmente porque el tiempo ha cambiado el tiempo ha cambiado naturalmente si yo subo al púlpito en tiempos de mi familia en esta iglesia como estoy hoy me sacaban del púlpito patadas porque en aquel tiempo había que usar chaqueta y corbata no importa como fuera pero muchos están viviendo el sistema te das cuenta de esto y están añorando el pasado y están llorando lamentándose por cosas la iglesia necesita actualizarse adaptarse al tiempo pero hay algo que la iglesia no puede cambiar ¿sabes lo que es? la doctrina bíblica es inalterable la iglesia tiene otro problema y el problema es que se acostumbró a lo que está pasando y hay una gran paradoja en esta carta una iglesia muerta bajo el nombre de vida querido mío amado hermano mío en el nombre del Señor comienza a tomar en cuenta lo que el Espíritu dice a esta iglesia y Cristo dice no te equivoques porque a ti te parece que eres una iglesia importante pero yo conozco tus obras no lo que haces sino la razón por la que lo estás haciendo aquella iglesia y muchas iglesias de hoy en día pueden satisfacer a un observador superficial porque tiene creyentes aparentes ¿me estás siguiendo? por tanto te sientes muy cómodo el mundo se siente comodísimo en una iglesia que viene a cantar a decir cosas y se marcha el mundo siente el impacto de una iglesia que vive a Cristo y mientras no se produzca esto la iglesia tiene nombre de que vive y está muerta la iglesia que no vive en el poder del Espíritu no tiene luz escucha la profecía no es con espada ni con ejército sino con qué con mi Espíritu el Espíritu está en plenitud cuando no hay pecado oculto sin confesar el Espíritu se manifiesta en plenitud cuando no se le resiste y se apaga el Espíritu se presenta en plenitud cuando cada creyente vive en dependencia de él y se levanta por la mañana y dice señor que en este día yo pueda reflejar a Cristo porque vivo en el Espíritu entiendes esto menos historias teológicas menos expresiones dogmáticas más vivencia espiritual no estoy hablando del espectáculo de muchos sobre el Espíritu Santo que lo toman y lo tienen a su servicio para hacer lo que ellos dicen que hacen no es el Espíritu Santo eso pero quiero decirte que una iglesia sin el control del Espíritu es una iglesia que tiene nombre de que vive y está muerta el problema se extiende al tiempo de hoy o no Dios nos da a Susana y a mí la bendición de viajar por muchos lugares y conocer muchas iglesias estoy sorprendido de como la iglesia está orientándose por pensamiento empresarial y no por dependencia espiritual ¿me estáis siguiendo? no es lo que tú quieras que sea la iglesia es que tienes que ponerte antes de nada de rodillas y decir al Señor Señor ¿qué quieres que hagamos? es la oración de dependencia que trae también como consecuencia una iglesia muerta ahora Dios ya dijo bastante y yo creo que dije tal vez de más esta mañana quiero decirte que esta iglesia que Cristo detecta como que tiene una vida prácticamente languideciente y que va a morir el Señor viene en gracia ¿tú crees que la Biblia es un libro de gracia o no? desde Génesis 1 1 Apocalipsis 22 21 la Biblia es gracia ¡ay! es que yo voy al Levítico y voy a Números y los profetas y los salmos que dicen oh Señor trae fuego sobre ellos y destruye bueno está escrito por el Espíritu Santo de Dios o no? es una advertencia para todos luego es un libro de gracia y cuando yo veo a Cristo viniendo al mundo lo que impacta a Juan de Cristo ¿qué es? vimos su gloria como del origen y todo el Padre lleno de gracia y de verdad no hay bendición más grande en una iglesia que buscar en gracia a los que están lejos de Jesús esta es la carga pastoral número uno que tenemos que tener frente a la congregación primera advertencia versículo 2 sé vigilante Dios está llamando a la iglesia hoy en general en el mundo pero yo amo esta iglesia ¿cuál es la mejor iglesia del mundo? para mí la unidad de vigo sin duda ninguna no hay duda ninguna bueno exagerado este hombre pero quiero decirte que lo que las iglesias y los creyentes hagan es su responsabilidad pero yo tengo la responsabilidad de deciros esta mañana que Dios está llamando a esta congregación sentada hoy en estos bancos a reflexionar y vigilar y dice ¿por qué? ¿qué es lo que yo tengo que vigilar? si tenemos un orden perfecto si tenemos todo cuanto necesitamos sé vigilante porque hay obras que están a punto de extinguirse ya tienes pocas y algunas están a punto de extinguirse las otras cosas son distintas manifestaciones pero lo que está a punto de extinguirse son las obras y las obras de la iglesia no nacen de la iglesia Dios preparó de antemano las obras ¿para qué? para que anduviésemos en ellas ¿quién fue el único que anduvo por el mundo haciendo bienes? ¿quién? Cristo luego el secreto de una iglesia vitoriosa está en ser llevada en triunfo siempre en Cristo ¿me oyes esto? si el Espíritu Santo es un gran desconocido Cristo es un ignorado en su iglesia cantamos muchas cosas acerca de él pero como veremos este domingo que viene el otro si el Señor lo permite lo hemos puesto a la puerta de la iglesia y está diciendo he aquí estoy a la puerta y llamo las obras no eran perfectas son obras sin contenido ¿acaso muchas oraciones pero están impedidas? ¿acaso muchas buenas canciones me encanta la música vosotros lo sabéis muy bien pero no llegan al cielo mucha organización pero la iglesia no responde al propósito de Dios primer paso en la recuperación primero vigila despierta por favor despierta no te conformes con ver para tu entorno próximo despierta y mírate a ti en el interior y pregúntate dónde estoy y cómo estoy segundo primer paso en la recuperación recuerda versículo 3 acuérdate pues esta palabra este verbo acordarse ahí en el griego bíblico está en un tiempo que permite reflexionar continuamente más que acuérdate recuerda vuelve a pasar por tu corazón lo que Dios hizo en tiempos antiguos y recuérdalo para algo voy a decirte lo que todos vosotros sabéis la iglesia no cambia en el tiempo ¿sabes por qué? porque es un propósito divino y Dios no cambia bueno es verdad que hace muchos años cuando esta iglesia se construyó su primer templo hace prácticamente 150 años era una iglesia chiquita de marineros que venían de una forma o de otra ha ido cambiando el tiempo ojalá siga cambiando yo no pretendo bajo ningún concepto que la iglesia sea exactamente igual en formas lo que quiero deciros es que la iglesia no cambia doctrinalmente ¿me estás siguiendo? es la misma porque es la iglesia del Señor ahora si yo tengo que recordar en qué tengo que pensar bueno algunos que sienten una nostalgia muy extraña y muy rara dicen ay aquellos cultos en cierta ocasión un líder de la iglesia cuando yo era un adolescente y era un buen adolescente en el mejor sentido de la palabra vino y me dijo ay cuánto me acuerdo de aquellos tiempos cuando todos los jóvenes de Galicia ibais en el festivo de Santiago a la Ramallosa para los cultos anuales qué espiritualidad y sabes lo que yo le dije yo era así muy bruto en algunas cosas sabes porque íbamos contentos los jóvenes primeramente porque no había automóviles como hoy y era una excursión tomar el autobús aquí e irse a Santiago eso era una juerga estupenda segundo lugar porque venían las chicas del norte de Galicia y hacía mucho tiempo ese era nuestro deseo y cuando salíamos de la conferencia y subíamos al ônibus y veníamos veníamos pensando en el sermón qué va hombre veníamos diciendo te fijaste aquella cómo está de guapa déjate de pensar añoranzas del pasado pero lo que tienes que pensar es en la iglesia que Cristo constituyó te pido por favor si tienes a mano tu Biblia que abras Hechos capítulo 2 Hechos capítulo 2 versículo 41 recuerda cómo recuerda así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas ahora mira recuerda cómo era esa iglesia número uno perseveraban en la doctrina de los apóstoles ¿sabes lo que significa? no había cambio de doctrina la doctrina se enseñaba todos los días la Biblia se predicaba todos los días desde el púlpito no existían mensajes de otro tipo que no fuesen mensajes bíblicos tenemos que recuperar la Biblia hermanos amados una iglesia sin Biblia es una iglesia llena de infantiles que producen problemas y son llevados de un lado para otro por todo viento de doctrina ¿entiendes esto? en segundo lugar aquella iglesia mantenían comunión unos con otros a veces sale alguien por el pasillo de la iglesia y hay otro que lo ve venir y se mete en medio de los bancos haciéndose el despistado la comunión no es horizontal es vertical tenemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo cuando yo estoy en comunión con el Padre estoy en comunión con todos los hermanos ¿me está siguiendo o no? y cuando yo rompo la comunión con un hermano al que no se le puede acusar de pecado estoy poniendo a Cristo fuera de la comunión en mi vida porque solo puedes poner fuera de comunión al que Cristo ya ha puesto ¿entiendes esto o no? recuerda que perseveraban también en la comunión unos con otros en la obediencia partimiento del pan y en las oraciones eso sí la oración es necesaria claro que sí una iglesia que no ora no avanza ¿es necesaria la oración o no? la oración que Dios escucha es la oración de dependencia y tú vas al capítulo 4 de hecho de los apóstoles y ves aquella iglesia que se reúne en medio de la persecución y dice soberano señor ¿tú crees en la soberanía de Dios o no? ¿lo crees o no lo crees? creo que no muchos no creen en la soberanía de Dios Dios es soberano Dios está en el control Dios tiene el control del tiempo Dios tiene el control de la iglesia Dios tiene el control de la marcha de los creyentes Dios es Dios y si no es soberano no es Dios ¿entiendes esto? y el pueblo de Dios viene al soberano y le dice soberano señor lo único que te pedimos es que funcionemos de acuerdo con tu soberanía y con tu poder hermanos míos amados basta de historias y basta de sistema Dios llama a esta congregación esta mañana y dice acuérdate 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 de como el espíritu conducía a la iglesia y se salvaban cuantas personas cada día añadía los que iban siendo salvos ¿te das cuenta? algo más ¿cuál era el resultado final de esto? si sigues leyendo ahí en el capítulo dos de hechos verás que dice que tenían los creyentes favor del pueblo pues favor del pueblo ¿sabes por qué? porque vivían en santidad de nuevo el problema basta de apariencias de santidad eres santo o no eres santo no hay término medio y la santidad forma parte esencial de la vida del creyente por último el señor dice ¿ya has pensado? ahora guarda lo que está a punto de extinguirse en el versículo 3 yo te he hecho reflexionar ¿has comprendido lo que quiero decirte? guárdalo y para guardarlo ¿qué? versículo 3 también arrepiéntete el arrepentimiento es un cambio interior que produce un profundo cambio exterior abandonando el camino que llevas y tomando el camino de Dios no hay otro camino es el camino de Dios o no es camino porque Jesús dijo yo soy el camino y la verdad y la vida y ahora nos vamos a ir ya me he pasado dos minutos nos vamos a ir y vamos a decir que bárbaro lo que Dios está diciendo y nos vamos para casita y nos ponemos a ver algún partido de los Juegos Olímpicos y se fue el pensamiento y mañana somos peores que hoy el Señor dice algo el que tiene oído oiga escuche atienda lo que el Espíritu dice a las iglesias sabéis que a mí me gusta muy poco las manifestaciones públicas porque quien tiene que convencer al pueblo de Dios es el Espíritu Santo no soy yo pero yo quiero deciros esta mañana que guardes un momento de reflexión que inclines tu cabeza ahí donde tú estás y te preguntes si tú eres un creyente que te llamas santo pero no lo eres tienes tienes nombre de que vives y estás muerto y ahí en esa intimidad con Cristo dile al Señor ahora cuenta conmigo Señor y te vas a tu casa y esta tarde dedicas un tiempo a orar por esta iglesia y a decirle al Señor Señor llévanos en triunfo en Cristo por favor y te dispones a recibir la bendición de Dios que tiene reservada para ti en obediencia a Él Padre amado glorificamos tu nombre Señor yo reconozco que tengo que rectificar mi rumbo en tantas cosas quiero pedirte hoy para tu gloria por Cristo Jesús que tu espíritu toque con tu palabra a este pueblo y que esta mañana salgamos todos de aquí en disposición de volver sin condiciones aquello que tú determinas para nosotros bendice los que están fuera en vacaciones bendice todos esos 80 jóvenes en el retiro de juventud de este fin de semana Padre amado para tu gloria trae una juventud transformada y una juventud santa bendícenos Señor necesitamos de ti a ti la gloria por Cristo Jesús Amén